¡Aleluya! El Eterno es bueno Bendito es el Abacados Ahora, ¡Aleluya! Ahora, amados Sahim, yo les platico aquí a los hermanos que están siendo vestidos miles de hermanos Yo les voy a pedir un favor, amados Sahim Vayan mandando sus fotografías Lo pueden mandar las fotografías al correo del Saquen Hugo Para que así las hagamos mostrar aquí Ellos saben que no es mentira, que no les estoy mintiendo En primer lugar está el Abacados Para que así vayamos pasando las fotografías de varios hermanos que se están vistiendo rápido Y luego, apenas ministré a un grupo hermoso, a una quejilaya, tal cual en California Ahí está nuestro amado Agalberto ministrando Entonces, te pedí, amado Agalberto, que me mandes un video Para que veamos aquí todos como guardan el Shabbat allá ¡Aleluya! Y todos los amados Sahim, todas las quejilod, vayan enviando sus videos En la medida de lo posible, desde luego, al correo del Saquen Hugo Él me va a ayudar en eso Y ya después los vamos a estar viendo acá Todos nos vamos a gozar, no solamente acá local, sino a nivel mundial Parte de la quejilá mundial Amén Vamos a hacer una tefilá, voy a hacer una tefilá Y recibiremos palabra del Eterno Le invitamos de parte de todos a visitar la página de internet www.gosoipaz.mx Si usted encontraba videos, audios y apuntes que puede bajar, copiar y regalar Hágalo con toda confianza Nosotros aquí no hacemos negocio con la palabra de nuestro Elohim Y hágalo pronto, porque los tiempos se están acortando Vamos a continuar, amados Sahim Con el tema de números El libro de números Que realmente es Bambibdar Que quiere decir en el desierto Y vamos a abrir la Tanaj Aleluya Vamos a ir al capítulo 21 Vamos a aprender mucho hoy, todos Amén Vamos a aprender mucho, todos, amados Sahim Todos, todos vamos a aprender Todos vamos a aprender Todos vamos a aprender Vamos al capítulo 21 Cuando lo tengan me dicen un amén Y nuestro Aj va a ir leyendo Y en la medida de lo que sea necesario Yo voy interrumpiendo la lectura No por irreverente Sino para ministrar Amén Cuando el cananeo El rey de Arad Que habitaba en el Negev Oyó que venía a Israel Por el camino de Atarín Peleó contra Israel Y tomó de él prisioneros Subrayen tomó de él prisioneros Siempre va a haber gente Aquí está el ataque Para que lo pongan como Una explicación del verso 1 El ataque del pueblo Kenanita O Cananita Es ataque del pueblo Cananita El verso 2 Entonces Israel Hizo voto a Yahweh Y dijo Si en efecto Entregares este pueblo En mi mano Yo destruiré sus ciudades Recuerda que había sido Una orden del eterno Porque los cananitas Eran perversos En el capítulo 18 De Baikra De Levítico Explicamos En aquella ocasión Expliqué en aquella ocasión Los pecados de los cananitas Pecados sexuales Y Yahweh les había ordenado Que destruyeran Todo eso Todas las ciudades Entonces Dice Entonces Israel Hizo voto a Yahweh Y dijo Si en efecto Entregares este pueblo En mi mano Yo destruiré sus ciudades Aleluya Porque todo eso Era totalmente pecado Sigue Y Yahweh Escuchó la voz de Israel Y entregó al cananeo Y los destruyó a ellos Y a sus ciudades Y llamó el nombre De aquel lugar Ormá A ver todos El 3 Omen Lo importante es que Yahweh escuche nuestra voz Entonces anótenlo si quieren Lo importante es que Yahweh escuche nuestra voz Y nos responda Por su inmensa rajem Ahora hemos visto Que Los que guardan la santidad No solamente acá Sino allá también Voy recibiendo buenas noticias De que el Eterno Va escuchando sus oraciones Había hermanos Que estaban pasando Fuertes tribulaciones O enfermedades muy graves Y el Eterno Escuchó el clamor de todos Y ahora ya están sanos O tenían un problema económico Y no podían Salir adelante De esa quiebra económica Lo único que quiere el Eterno Es que vivamos en santidad Ahora que estoy tocando El tema de profundidades del alma Y de la mente Los miércoles Y que ya empezamos a tratar Sobre las facultades del alma Es poner Todas las facultades del alma Que son cinco En resumen Bajo el talí de Yahshua Hamashiach Y si nuestras La facultad del alma Por ejemplo La de voluntad La evolutiva O la nutritiva Etcétera Todo está bajo el talí de Yahshua No tenemos por qué temer Él es bueno Y Él nos responde A nuestras oraciones Recuerden lo que dice Proverbios Milé 28 9 El que tapa su oído Para no oír la Torah Su oración también es abominable Pero si guardamos Torah Entonces se le escucha las oraciones Aleluya Lo que pasa es Tan que hay mil pretextos Para decir Si guardo bien Torah Pero realmente La persona no guarda bien Torah Muchas veces Y hay cosas que debemos ir puliendo Recibo muchas llamadas De varios hermanos nuevos Diciendo ¿Qué es lo que tengo que quitar? Esto y esto y esto ¿Qué más tengo que quitar? Tú lo sabes Tú lo sabes Que tienes que quitar Te tienes que quitar La cólera Lo iracundo Lo injusto Etcétera Las cosas mundanas Y demás Eso es lo que te tienes que quitar Ahora Vamos a Va a leer nuestro El 4 Omen Después partieron del monte de Or Camino del mar rojo Para rodear la tierra de Edom Y se desanimó el pueblo Por el camino Recuerden que Edom No los dejó pasar Y Edom Son los descendientes de Esad ¿Sí? ¿Se entiende claro? Ahora La cuestión Lee el 5 por favor Y habló el pueblo Contra Elohim Y contra Moshe Ese fue el problema Ese fue el problema Entonces si nos está diciendo Si el eterno dice Bueno No se van a hacer así las cosas Si hubiera sido voluntad El eterno Que Edom Les hubiera abierto el paso Lo hubieran hecho Lo hubiera hecho el eterno Y hubieran hecho Dado el paso A los israelitas Pero no le plasió al eterno Eso El eterno quiere probarnos Y por esto Les encargo mucho Estudiar los audios De Desierto Así se titulan Están en la página Gozoypaz.mx Los audios de Desierto Y no nada más Por estos temas Que estamos viendo Del libro de números Sino por lo que vamos a ver En profundidades Del alma Y de la mente Sigue Lo vamos a ver después De Barín Viene de Daber Que quiere decir Hablar Pero si se especifica De Barín Así como tal Quiere decir Palabras de reproche Todo el libro Generalmente Todo el libro De De Barín De Deuteronomio Son palabras Son palabras de reproche Que dice Moshe Al pueblo No contra el pueblo Sino al pueblo Y tú hiciste esto Y tú hiciste el otro Pero no se lo está reprochando Para restregrárselo en su cara Sino para que no lo vuelvan a cometer Porque él sabía ya Que iba a partir Que Yahweh lo iba a llamar ¿De acuerdo? ¿O ven? Siga Pues no hay pan ni agua Y nuestro alma tiene fastidio De este pan tan liviano Tremendo Maldición Ahora Esto que nos sirva de lección Decir que lo que nos da El Eterno Es liviano No El Eterno nos tiene muy bendecidos De diferente manera A cada quien Pero estamos muy bendecidos todos Aleluya Por favor amados Nunca se quejen Nunca nos quejemos Nos siempre dar gracias Por todo lo que tenemos Porque si la persona Yo lo tengo bien comprobado Si la persona Por ver tantas personas Se empieza a quejar de algo Y de algo se lo quita El Eterno Para que ahora si tenga Por que llorar Recuerda Ellos se quejaron Y lloraron Y el día No lo voy a decir Ustedes me lo van a decir Y entonces viene Una catástrofe para Israel La destrucción del primer templo Y de la destrucción Del segundo templo La noche de los cristales Rotos Y el inicio del holocausto La expulsión de los judíos En España La expulsión de los judíos En Inglaterra ¿Qué día es? ¿Nueve de qué? Y ya viene ese día Entonces yo no estoy diciendo Que va a suceder algo Simplemente que hay que Estar pendientes Siga Y Yahweh envió entre el pueblo Serpientes ardientes Que mordían al pueblo Y murió mucho pueblo de Israel ¿Por qué mandó esto Yahweh? Anótenlo Las serpientes Eran venenosas Porque hay serpientes No venenosas Las serpientes venenosas Tienen dos colmillos Las serpientes No pican Muerden Las serpientes venenosas Tienen dos colmillos Las serpientes no venenosas Tienen muchos colmillos Eso es algo que aprende Uno en medicina Y cuando una persona Llega mordida por una serpiente Luego tiene uno que ver La mordida Si la mordida Es de varios dientes No hay tanto problema Pero si es de dos dientes Cuidado Hay que apresurar El paso ahí Médicamente hablando ¿Por qué mandó Las serpientes venenosas? Porque lo mismo Estaba haciendo Israel Ser venenoso Contra Yahweh Y contra Moshe Entonces Él dio una sopa De su propio chocolate Como decimos Aquí en México No se decía En otros países Entonces Por favor amados Bien comportaditos No adulteres Porque si no Tu esposa va a adulterar No forniques No hagas esto No hagas el otro Porque si no eso Hace mucho tiempo Yo di un tema Y dije La vida es un trueque Lo que damos Recibimos ¿Recuerdan eso? La vida es un trueque Lo que damos Recibimos Bueno se oye muy corriente Esto Pero vamos a la Tanaj Todo lo que el hombre Siembra Eso cosecha Job 4.8 Dice Yo siempre he visto Que lo que El hombre Maquina Eso cosecha Dice Job Inspirado por El Bajacodis Pero si quieres Una manera corriente Pero efectiva Igual Entonces me refiero Porque es lo mismo Todo lo que damos La vida es un trueque Lo que damos Recibimos Eres injusto Te harán una injusticia Eres ladrón Te robarán Es lo mismo Aquí lo vemos El pueblo murmuraba Chismorreaba Ya le había divertido El eterno Al pueblo Por medio De la La Shonjara Que hizo Miriam Contra Yahweh Después viene Todo lo de coraje Y demás Ya lo hemos aprendido Eso verdad El pueblo No entendía Se dan cuenta Y aquí está Más avanzado El libro De Bamidah El libro de números Y siguen haciendo La Shonjara Por eso mandó Serpientes venenosas Mucho cuidado Hermanos Por favor Mucho cuidado Por favor No falten A los temas Del miércoles Vamos a aprender Muchas cosas Del alma Y de la mente Dice el 6 Y Yahweh envió Entre el pueblo Serpientes ardientes O sea Venenosas Que mordían al pueblo Y murió mucho pueblo De Israel Serán venenosas Si no no hubiera muerto Pueblo Eran venenosas Por eso dice ardientes Pero quiere decir Venenosas El 7 Entonces el pueblo Vino a Moshe Y dijo Hemos pecado Por haber hablado Contra Yahweh Y contra ti Ruega a Yahweh Que quite de nosotros Estas serpientes Y Moshe Oró por el pueblo Llegó un momento En que Moshe Ya no iba a estar Y entonces ya no iba a haber Un intercesor En el caso de Josué Fue un guerrero Y también intercedía Pero ya no a nivel De Moshe En profecía Como intercesor Y entonces Después el pueblo El pueblo Se fue agotando El ejército De Josué Lo vamos a ver después Cuando veamos el libro De Josué Era un ejército Muy fuerte Pero después Se fueron minando 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 los soldados Minando Minando Se fue minando El ejército Porque si se descuida Lo espiritual Lógico Se va a descuidar Lo físico Si una persona Ya lo ministré En las facultades Del alma Este miércoles Permítame ir mezclando Los temas Por favor Amados Si alguien Si alguien Se descuida Espiritualmente Va a acabar Maltratando Su cuerpo Va a comer Va a acabar Comiendo Valga abundancia Cosas que no son Permitidas Y aunque coma Kosher Kasher No va a comer Moderadamente Sino abundantemente Y eso le va a hacer Daño a su organismo Entonces Aprendamos de esto Miren dice Entonces el pueblo Vino a Moshe Y dijo Hemos pecado Por haber hablado Contra Yahweh Pero ya estaba El problema Ya habían Mordido a mucha gente Las serpientes venenosas Ahora Anoten esto Amados Todas las fieras Ahora Porque todavía No llega el milenio Todas las fieras Atacan a sus Presas Solo Para alimentarse O Defenderse Solo Para eso Y cuando veamos En el alma Y la mente Creo que estos temas Este capítulo Se va a llevar Así casi de la mano Con los temas Entonces Todas las fieras Atacan a sus presas Solo Subraya Solo Para alimentarse O defenderse Tú quieres agarrar Hasta un perrito O quieres agarrar A un perrito Que acá Es recién nacido La perra Se va a ir Sobre ti Es así Porque va a defender A su cría Y anoten esto Punto y aparte Pero la víbora Lo hace Así porque sí Anótenlo así Para que se entienda Así porque sí Esto que lo voy a Les voy a dictar Anótenlo con letra grande Solo por el hecho De dañar Solo por el hecho De dañar Y anótenlo así Amados Igualmente Actúa la persona Que habla mal De un semejante A sus espaldas Entonces hay mucha gente Que se puede ver Muy refinada Con traje Y corbata Ya sabemos Que la corbata Y por cierto La corbata Que bueno Que sale A propósito La corbata Hace tiempo Yo en la universidad Como catedrático Y todo eso Utilizaba yo corbata Saco, traje, etc Pero realmente Dejé de utilizar La corbata Cuando descubrí Que realmente Significa El obelisco Entonces Todos los amados Sahín Que usan corbata Ya no la vuelvan a usar Yo tenía corbatas finas No muy finas No me importó nada Lo que importa Es seguir al eterno Esa Esa prenda La creó un homosexual Y tenía un significado Que todos los hombres Tuvieran el obelisco Pero que estuvieron Ahorcados con él Que tremendo Que tremendo Cuantas cosas Que uno desconocía Y el abacado Y el abacado Estuvo Borraje De nosotros Entonces Nada de corbatas Aquí los hermanos No visten de corbatas Allá tampoco Pero de vez en cuando Viene algún hermano Todavía no conoce No lo criticamos Lo paso en privado Y le explico ¿Cómo significa eso? Espalda es una sola Y mirar a ella Vivirá Ahora Es muy importante Conocer todo eso De donde salieron Los signos Por qué es la serpiente Etcétera Etcétera Entonces Dice Moshe hizo una serpiente De bronce Y la puso Sobre una asta Y cuando alguna serpiente Mordía a alguno Miraba a la serpiente De bronce Y vivía ¿Sí? Está dando entonces Ahí Una Se te puede remitir Ahí el Brijadashan Yohanan 3 4 14 ¿Sí? Sí Porque Yahshua Dijo que cuando Él fuera levantado Atraería a muchos Bendito es el abacado Pero ahorita vamos A ver el contexto Real Para que no vaya a ver Alguna mala interpretación Sigue Y Moshe hizo una serpiente De bronce Y la puso Sobre una asta Y cuando alguna serpiente Mordía a alguno Miraba a la serpiente De bronce Y vivía Entonces no moría Nada más por ver la serpiente De bronce Sigue Después partieron Los hijos de Israel Y acamparon en Obot Y partieron de Obot Acamparon en Ijebarín En el desierto Que está enfrente de Moab Al nacimiento del sol Es muy importante esto En el desierto Que está enfrente de Moab De frente de Moab Subrayen Porque después Si van a pecar Contra las Moabitas Por consejo De Bilam De Balam Ahora Quiero aclarar Un poquito más Sobre la persona Que hace la Shonjara Anoten esto La persona que habla Mal de otro No se beneficia En nada Al murmurar O sea La misma persona Que está lanzando El veneno No se beneficia En nada Al murmurar Al contrario Se hace mucho daño A esa persona Porque cae en pecado O es pecadora Entonces no se beneficia En nada Al murmurar Sin embargo El daño Que provoca Es mayúsculo Bueno Si tú Te das cuenta Yo he tratado De vacunarme Es un decir Que acabo de decir Ahorita Hermanos Se está circulando Por internet Esta falsa Esta falsa Digamos Noticia Sobre la que Le hago soy paso Sobre un servidor No crean nada De eso Tú puedes descargar Todo el material Gratis Etcétera Etcétera ¿Por qué? Porque todo el tiempo Son ataques De víboras De personas Que se dicen Mesiánicas Inclusive Pero que no tienen El Ruajacodes Para nada Porque una persona Que tiene el Ruajacodes No se la va a pasar Murmurando del otro Diciendo mentiras Y difamaciones Difamar Es decir Algo mentiroso Para dañar Eso es lo que hace Una serpiente Ahora Cuando una Déjenme platicarles Eso tantito Como médico Cuando una Vemos una Veo una Mordedura De dos Dos colmillos Tengo que correr Rápido Al hospital Al sanatorio Con el enfermo Ponerle mucha cortisona Ponerle un suelo Antiviperino Otro anticrotálico Porque a veces Cabe la duda Que tipo de serpiente Le mordió Si una cascabel Una coralillo Y esas hay muchos Acá En Tehuacán Entonces Pero vengan A Zucot Porque allá También hay de todo Creo que hasta Dinosaurios Luego ponen De pretexto Eso Para no venir No No Amados No 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 Vengan Entonces No pasa Nada Mira Estamos Vividos Aleluya A pesar de la La lengua Viperina De muchos Que nos tiran Por internet No nos interesa Eso Bueno Entonces Porque si no Va de por medio La coagulación Intravascular Diseminada Y entonces La sangre se coagula Dentro de las venas Dentro de las arterias Y hay que amputar Un pie Hasta la rodilla O hasta el muslo O que la persona muera Bueno Que no será En lo espiritual El daño que se provoca A una persona En su En su buena fama En su reputación Etcétera En su nombre Eso es algo asqueroso Hacer eso Es algo asqueroso No tiene otro nombre Amados Es algo que crea Náusea Que cuando una persona Difama a la otra Eso es algo muy feo Los verdaderos Mesiánicos No hacemos eso Porque no nos En las facultades Del alma No entra En mi razón Que yo tenga que destruir Al otro Con la lengua No tengo No tengo por qué hacerlo Ahora Anoten esto Y lo subrayan Doblemente La serpiente Fue la primera Para murmurar En contra De lo jim No fue el hombre La serpiente Fue la primera Para murmurar En contra De lo jim Me dicen Cuando pueda Continuar Si Ahora Si tu vas A Bereshit O repasalas Para Shote La Torah O en el libro El estudio De los libros Uno por uno Y capítulo Por capítulo De Bereshit De Génesis De Génesis Para que se entienda Para los nuevecitos Vas a encontrar Que así fue Dijo Y vamos a profundizar Sobre eso Si el eterno Lo permite Un Shabbat En la mañana Voy a darles Un estudio Sobre eso La serpiente Fue la primera En murmurar Si contra el ojim Y otras cosas Entonces Si tu te quejas Aquí ellos dijeron Es un pan liviano Hicieron lo mismo Que Hazatán Se murmurando Por eso murieron Y por eso Hazatán Y a su camiseta Le reprenden Se va al lago de fuego Ahora En el verso 8 Dijo Y Yahweh dijo A Moshe A una serpiente ardiente Ok Anoten El propósito Verso 8 De esta acción Era Hacer Levantar El propósito De esta acción Era Hacer levantar La vista Del pueblo Hacia el ojim No hacia la serpiente Como tal Si queda claro Entonces El propósito Era No tanto Ver a la serpiente Para que no murieran Sino recordar Lo que el eterno Puede hacer Por su pueblo Pero que diferencia Entonces Muchos acabaron Después idolatrando A la serpiente Por eso La gente Se tiene que hacer Imágenes El propósito De esta acción Que era Amados A ver Leánlo Hacer que Levantar Aleluya Eso era todo No tanto Ver a la serpiente Idolatrar a la serpiente No En ningún momento Esto se ha explicado En la toración Hacer levantar La vista Hacer lo que lo que También puede hacer Por ti Pero no mirar O sea No que la serpiente Los fuera a curar Por favor No No está hablando De eso Ahora Tiene que tener Un sentido Más profundo Todavía Anoten esto Para recordar Que el eterno Observa Todas las acciones Eso es Lo más profundo Para recordar Que el eterno Observa Todas las acciones Ahora Me dicen Cuando pueda Continuar ¿Por qué Pino la plaga De las serpientes? Porque el pueblo Murmuró ¿Sí? Ok Entonces El eterno Le está diciendo A Moshe Hazte Una serpiente Venenosa Y ponla sobre un asta Y cualquiera Que fuera mordido Mirar Y a ella vivirá Recordar No tengo que ser Una víbora No tengo que hacer La shonjara Y menos Jamás Pero pues Es un decir Nunca contra Yahweh Nunca contra Yahweh Anótenlo tal cual Entonces Era para recordar Que el eterno Observa Todas las acciones Inclusive La shonjara Es que el problema Es que muchos Piensan que cuando Están haciendo la shonjara No son escuchados Por nadie El primero que está Escuchando es Yahweh Ese es el problema Ahora Ser Roé No es fácil Ser un líder De un ministerio No es fácil No, no es fácil ser Pero con Yahweh Si Porque el pueblo Nunca va a estar contento Vamos al menos Los que son rebeldes Los que son Kadoshin Las que son Kadoshos Los santos Las santas Van a ser obedientes Al eterno Y al líder Que puso el eterno Siempre y cuando El líder De testimonio Entonces El problema está Que la rebeldía Se da entre los que No aman Al eterno No se van a poner De acuerdo Nunca con su líder Odian eso Eso lo vamos a ver En las facultades Del alma Porque la gente Es rebelde Ahora Si anotaron Recordar Que él observa Todas las acciones Inclusive La shonjara Ahora El eterno Detesta Eso es Por eso mando Esa plaga Detesta Que alguien Hable mal De otro Lo detesta Entonces los Kadoshin Lo detestamos Ahora vámonos A otro trasfondo Más profundo De lo que quiere decir La serpiente Que tuvo que hacer Moshe por órdenes De nuestro Elohim Yahweh Anoten esta tercera Tanto el castigo Como la salvación Provienen de Yahweh Aleluya Amén Entonces A ver Alguien era mordido Por una serpiente Venenosa Tenía que mirar Hacia arriba Y él reconocer Que él también Había pecado Con eso Y entonces Miraba hacia la serpiente Reconocía la verdad Si yo también he pecado Pedía perdón Y se curaba El problema No es A ver Si la persona Pecó O sea Nada más Pecó No, no, no La situación Es esta Él El que está El que tenía que ver La serpiente También había También había Hecho la shonjara Y por eso fue mordido Por una serpiente Entonces Para que no seamos Mordidos Me refiero Al daño Miren Yashua nos dice En Matiyahu 5 Y eso está en la página En Agosto y Paz.mx Todo lo que es Mateo Matiyahu Que no nos preocupemos Si alguien Dice No os preocupéis Si alguien Quiere dañar el cuerpo Precúpate de alguien Que pueda lanzar El alma al infierno Y eso es Yashua Mashiach Pero lo que me refiero En Matiyahu 5 Verso 11 Dice que nosotros Muy dichoso Aquel Es Aquel que es Vituperiado Dituperiado Por causa de su nombre Y difamado Con mentiras Hagan clase De toda Hagan Toda clase De mal Mintiendo Esa es la La shonjara Es Mateo 5 11 Entonces Aquí el problema Es que La persona Que levantaba la vista Es porque ya había Hecho él también La shonjara Si no No lo mordería Una serpiente Tremendo Es que es un castigo Tenemos que entender Que aquí en números 21 El hecho De que una persona Fuera mordida Por una serpiente Era un castigo No iba a morder A todos No Solamente el que hiciera La shonjara Tremendo ¿Verdad? Entonces Si eso se tuviera Que repetir ahora Si el eterno Mandara Serpientes Pero quiero que sepan Que eso va a suceder En Apocalipsis 9.1 Y eso también Ya está grabado En la página Gozo y Paz.mx Cuando La estrella Pero se está refiriendo A Hasatán Yashu HaMashiach Le reprenda Abra el pozo del abismo Con el permiso del eterno Y salgan de ahí Demonios Van a atormentar A la gente 5 meses Y no podrán morir Se va a repetir esto Nosotros debemos Estar del lado De Yahweh Porque eso ya viene Tiene que venir Va a llegar Muchos No, no Todavía faltan 20, 30, 50 años Bueno, aunque faltaran 200 Hay que portarse En santidad Y no hacerla Shonjara Shonjara No, porque falten 200 años Me voy a Voy a seguir Lanzando veneno ¿Verdad? Va a suceder ¿Qué es lo que van a hacer Los demonios Si no morder Son serpientes Anoten Apocalipsis 9.1 En adelante Y no podrán morir Los hombres Y gritarán Y llorarán Y dirán Pedirán que se les mate Pero nadie va a poder morir Eso se va a volver A repetir Amados Pero ahora A escala mundial Ahora Sigue haciendo La Shonjara Mejor Paremos Le da la lengua ¿Verdad? Y bendigamos A todos Cuando alguien Es exhortado No le gusta Y siempre va a ser Generalmente Cuando no es un sadik Va a ser la Shonjara Contra el roe No importa No importa Yo voy a seguir Ministrando Torah Como lo marca el Eterno Aunque no le parezca Mucha gente A nivel mundial Porque el Eterno No me puso Para solapar pecados Ni para hacer dinero No, nada Ministrar Santidad Nada más Cada vez que la persona Hace la Shonjara Contra mí Lo único que está haciendo Es que Hace que el Eterno Me bendiga Muy dichosos Los que por mi causa Sean vituperados Aleluya ¿Yo me voy a estar preocupando? No Cuando me dicen Está circulando esto en internet Yo tengo que aclarar ciertas cosas Para proteger el rebaño Y demás El prestigio Todo De gozo y paz No es orgullo Pero que yo me preocupe En cuanto Ay, pero ¿Cómo es posible? ¿Están diciendo esto de mí? No Ven a los estudios del alma Y de la mente Entonces descubrirás El porqué Todavía cuando una persona No ha madurado Se sigue preocupando Hasta porque le digan Cualquier cosa Ahora Vamos por favor Entonces en el En el 13 dice A verlelo a Omen De allí partieron Y acamparon Al otro lado de Arnón Que está en el desierto Y que sale del territorio Del amorreo Porque Arnón Es límite de Moab Entre Moab Y el amorreo Ahora Río Póngale Río Arnón Arnón Ahora Aquí El Eterno Hizo un milagro Sigue por favor Leyendo Por tanto Se dice en el libro De las batallas De Yahweh ¿Cuáles son El libro De las batallas De Yahweh? No contesten ¿Cuáles son El libro De las batallas De Yahweh? Fíjense muy bien La Torah Como tal Aquí hay cantidad De batallas Ese es uno De los libros Y crónicas Las batallas Que libró Que libraron Y después En Samuel Todas las batallas Que libró El rey David Por tanto Se dice en el libro De las batallas De Yahweh Lo que hizo En el mar rojo Y en los arroyos De Arnón Y a la corriente De los arroyos Que va a pasar En Ar Y descansa En el límite De Moab Sigue con el 16 De allí vinieron A ver Este es el pozo Del cual Yahweh Dijo a Moshe Reúne al pueblo Y les daré agua Sigue Entonces Cantó Israel Este cántico Sube O pozo A el cantat Pozo El cual cavaron Los señores Lo cavaron Los príncipes Del pueblo Y el legislador Con sus báculos Del desierto Vinieron a Mataná Y de Mataná A Nahaliel Y de Nahaliel A Bamod Sigue Y de Bamod Al valle Que está En los campos De Moab Y a la cumbre De Pisgá Que mira Hacia el desierto Sigue El 21 Nada más Entonces Vino Israel Entonces Envió Israel Embajadores A Seón Rey de los amorreos Diciendo Ahora Hasta ahí Nada más Ahora Anoten esto Los ejércitos Hemoritas Esperaban El paso De Israel Por un desfiladero Lógico Que estas cosas Esto no es Agregarle a la Tanaj Es lógico Que sucedieron así Si nos podemos Entender A ver Si dice Y entonces Es una gran batalla Y si yo digo Bueno Entonces es que El rey David Agarró la espada Y le cortó La cabeza A diez Es un ejemplo No eso no está En la Torah Como son las batallas Como son las batallas Le estoy agregando A la Tanaj No es que estoy pensando Con lo que me dio El eterno Que es masa gris Y lo que una batalla Es así Aleluya Es un decir Vaya no es estable Porque muchos pueden Estar criticando Es que le está agregando A la Tanaj No no yo no estoy agregando Como es una batalla A besos No verdad Aleluya Entonces los ejércitos Semoritas Esperaban el paso De Israel En un desfiladero Por un desfiladero Para atacarlos Ellos se escondieron En las grietas De los cerros Pero Elohim Los destrozó No permitió Que los Que los Ni siquiera Que los atacaran Ahora La tradición No me estoy metiendo Con cabal Ni no 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 La tradición En los jajamín A lo mejor por eso dicen Que nos estamos volviendo Ortodoxos Pero no tiene nada que ver No 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 Yo nunca he estado Hablando de reencarnación No La tradición Dicen que Los cerros Fueron estremecidos Por el eterno Y mató A todos los sermonitas Y una vez que pasa Israel Tuvieron que rodear Esos cerros Una vez que pasa Israel Entonces vieron que Salía agua Con sangre Y entonces Ellos Los israelitas Dieron gloria Al eterno Cabo del eterno Esplendor al eterno De que los había Salvado de sus enemigos Bueno eso Es Lógico Pensar que Así pudo ser Eso y más Porque en Brijalasha Dice Y muchas más cosas Hizo Yashua Hamashiach Las cuales Si se tuvieran que escribir No alcanzarían los libros En todo el mundo Eso es lógico Él es el todopoderoso Porque limitar al eterno Ahora En cuanto Esto Miren ¿Cuántas veces Tú y yo Hemos Pasado Alguna situación Y después Volteamos De lo que el eterno Me libró Sí Eso es lo mismo Que sucedió Con Israel En este pasaje ¿De acuerdo? Amén Ahora Entonces Dice el 21 Envió Israel Embajadores A Sejón Rey de los Amorreos Diciendo Pasaré por tu tierra No nos iremos Por los sembrados Ni por las viñas No viveremos Las aguas de los pozos Por el camino real Iremos hasta que Pasemos su territorio Recuerda Que lo mismo Le dijeron ¿A quién? A Edom A Edom ¿Sí? Amén Ahora Anoten esto Porque les va a servir Vamos a ver esto Del verso 14 Donde dice El libro de las batallas Anoten Es Torah Y el libro de crónicas Para que vayamos Desglosando Poco a poquito En el verso 16 El milagro Del agua de la roca El verso 17 El cántico Como después de pasar El mar rojo ¿Recuerdas? Amén Y todo esto ¿Por qué es importante? Porque en el Brijal Asha Dice que cantaremos El cántico de Moshe Y del Cordero Bendito es Yahshua Mashiach Todo tiene que ver Con la Torah Bendito es el abacados Sigue por favor Leyendo Hasta el 27 Maseón no dejó pasar A Israel Por su territorio Sino que juntó Seón Todo su pueblo Y salió contra Israel En el desierto Y vino a Haasa Y pelear contra Israel Todo el tiempo Batallas 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 Y dentro de poquito Si te lo permite Pasaremos unos videos Fuera de Shabbat Lógico De todo lo que tuvo que pasar Israel Después del holocausto No fue fácil otra vez Volver a la tierra No No, no fue fácil Y muchos No se imaginan Ni siquiera Todo lo que tuvo que Pasar Nuestro pueblo Y dentro de poco Voy a decir Porque decimos Nuestro pueblo Sigue Y lo hirió Israel A filo de espada Y tomó su tierra Desde Arnón Hasta Jaboc Hasta los hijos de Amón Porque la frontera De los hijos de Amón Era fuerte Y tomó Israel Todas estas ciudades Y habitó Israel En todas las ciudades Del Amorreo En Esbón Y en todas sus aldeas Porque Esbón Era la ciudad de Seón Rey de los Amorreos El cual había tenido Guerra antes Con el rey de Moab Y tomado de su poder Toda Perdón Y tomado De su poder Toda su tierra Hasta Arnón Por tanto Díselos Proverbistas Venid a Esbón Edifíquese Y repárese La ciudad de Seón Ahora anoten esto Esbón Era la capital De Amón Y Moab Ahorita voy a explicar Porque dirían Bueno entonces ¿Por qué la tomaron? Entonces era la capital De Amón Y Moab ¿Sí? Ahora Anoten punto y coma No deberían tomarla Por ser descendientes De Lot Ya se los había advertido El Eterno Pero ahorita vamos a ver Porque no pecaron Entonces no deberían Tomarla Por ser descendientes De Lot ¿Recuerdan eso? Aleluya Para los que han estudiado Amén Y si no Ponte a estudiar Amado Y repasa los audios Repasa la Tana Ve los videos En Youtube Etcétera Etcétera Ahora Punto y coma Pongan por favor Pero Sihón Rey de los Emonitas Oemoritas Perdón Guerreo Contra Amón Y Moab Me dicen Cuando puedo Continuar Si Y conquistó Jezbón Entonces así O sea Por lo tanto Ya podía Ser Tomada Por Israel Antes no Si Amén Aleluya Si quedó claro Amén Ahora Sigue leyendo Por favor Porque fuego Salió de Esbón Y llama de la ciudad De Seón Y consumió A Arde Moab A los señores De las alturas De Arnón Hay de ti Moab Pereciste Pueblo de Quemos Fueron puestos Sus hijos En huida Y sus hijas En cautividad Por Seón Rey de los Amorreos Ahí está Ahí está Por Seón Rey de los Amorreos Subray Treinta Más devastamos El reino De ellos Pereció Esbón Hasta Dibón Y destruimos Hasta Nofá Y Medeva Así habitó Israel En la tierra Del Amorreo También envió Moshe A reconocer A Hazer Y tomaron Sus aldeas Y echaron Al Amorreo Que estaba allí Y volvieron Y subieron Camino De Basán Y salió Contra ellos Ojo Rey de Basán Siga Él y todo Su pueblo Para pelear En Edrey Entonces Yahweh Dijo a Moshe No le tengas miedo Porque en tu mano Lo he entregado Aleluya A él Y a todo su pueblo Y a su tierra Y harás de él Como hiciste de Zeón Rey de los Amorreos Que habita en Esbón Y quien era Ojo Si no un gigante O no Entonces Tienes dos temas De los gigantes En la página Y por eso Y por eso dije Que Moshe Se enfrentó A gigantes Y no es una No es mitología No es mito No es mentira Sigue E hirieron a él Y a sus hijos Y a toda su gente Sin que le quedara uno Y se apoderaron De su tierra Aleluya Porque lo había decretado El Eterno Ahora La batalla Contra Ojo Está en Deuteronomio Vamos para allá Eso lo vamos a ver Después cuando veamos De Barín Pero vamos a adelantar Tantito Vamos para allá Amados Ajín Deuteronomio 3 Verso 1 Al 11 ¿Lo tienen? Ahora está muy fresco acá Pues todos estamos Más despiertos Se nota Aleluya A ver Aj Por favor Lee Deuteronomio 3 1 al 11 Todos ¿Ya tienen su Tanaj lista? Amén Volvimos pues Y subimos Camino de Bazán Y nos salió al encuentro Oh Rey de Bazán Para pelear Él y todo su pueblo En Edrei Y me dijo Yahweh No tengas temor de él Porque en tu mano He entregado a él Y a todo su pueblo Con su tierra Y harás con él Como hiciste con Seón Rey Amorreo Que habitaba en Seón Perdón Entonces esto es lo que está En el capítulo 21 De números ¿Recuerdan? Él dijo No tengas miedo Lo he entregado En tu mano Aleluya Eso es lo que necesitamos Amados Para hacer Somos más que vencedores En Yahshua Jamás Y seguimos la bendita Y seguimos la bendita Torah Ningún problema Por grande que sea Mira yo oí muchos Hace mucho tiempo Muchos cristianos Decir No pues yo como David Que traes tú Incircunciso Y no él Eras un circunciso Incircunciso O sea Esas cosas no son Para que las ministre Un incircunciso Sino un hijo de Israel ¿Cómo? ¿Cómo es posible eso? Bueno Entonces A ver Despuésito Vamos a estudiar Todo lo que está En Deuteronomio Nada más quise que vieran Dice el once A ver El once El verso once Porque únicamente Oj Rey de Bazán Había quedado Del resto de los gigantes Su cama Una cama de hierro No está en Rabá De los hijos de Amón La longitud de ella Es de nueve codos Y su anchura De cuatro codos Según el codo De un hombre Entonces son sesenta centímetros Un codo Multiplícalo Y eso ya lo encuentras En Lo del tema De los gigantes Son dos temas Eso está En la página GozoyPaz.mx Bendito es el abacador Mientras más Escuchemos audios Más aprendemos Entonces Amados Sajín Que están aprendiendo Apenas Torah Yo les suplico Y que bueno Que muchos si lo hacen Muchos audios Muchos audios Muchos audios Y entonces se van Se van Quitando las dudas Y se va uno Afianzando más rápido En la bendita Torah Aleluya Vamos a pasar Al capítulo Veintidós De Números Habitar En el desierto Amén Partieron los hijos De Israel Y acamparon En los campos De Moab Junto al Jordán Frente a Jericó Y vio Balak Hijo de Sipor Todo lo que Israel Había hecho Al amorreo Hasta la fecha Hasta la fecha Ahorita Jericó Solamente Puro Pilistín Absolutamente Pilistín No Cada vez que hay Una revuelta Ahí o que Lanza Hezbollah Etcétera Algún Algún Misil Aérez Israel Siempre hay Muchas revueltas Allá En Jericó Realmente Así que Alguien O sea que Uno pueda visitar En paz Allá Jericó Vaya Si vamos Con la Kipa Y la barba O sea Es muy difícil Hay cosas Mucho Muy difíciles O sea que Jericó Realmente No 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 hay Forma De visitarla Sin tranquilidad Siga Y Moab Tuvo gran temor A causa del pueblo Porque era mucho Y se angustió Moab A causa De los hijos De Israel Vayan 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 Leyendo Pero vayan Vayan analizando Lo que dice La Tanaj De acuerdo La Torah Omen Siga Y dijo Moab A los ancianos De Madian Ahora Lamerá Esta gente Todos nuestros Contornos Como lame El buey La grama Del campo Y Balak Hijo de Sipor Era entonces Rey de Moab Anoten Y Balak Hijo de Sipor Era entonces Rey de Moab Entonces Balak Rey de Moab Se amedrentó O sea Tuvo miedo Anótenlo Ahora Vamos a anotar Algunas cosas Para que se le entienda Mejor Al capítulo Ya anotaron Que Balak Era rey De Moab Que se amedrentó Ahora pongan Punto seguido Recurrió Al poder maligno De Balam Bilam Bilam Recurrió Al poder maligno De Balam Punto y aparte ¿Puedo continuar? Me dicen No, no, me Moab Y Midian O Madian Se unieron en esto Moab y Midian Se unieron Ahora Me dicen Cuando pueda continuar Punto y aparte Balak Era Moabita Descendiente De Lot Y tu puedes ir A ver Eshib Y entonces Ahí donde estaba Sodoma y Gomorra Verás Que es lo que pasó Con Lot Y sus hijas ¿Si recuerdan? Balak Era Moabita Descendiente De Lot Balam Era Arameo Descendiente De Laban Balam O Bilam Era Arameo Descendiente De Laban Si Si puede continuar Elaj Aleluya Amen Por tanto Envió mensajeros A Balam Hijo de Beor En Petor Que está junto al río En la tierra De los hijos De su pueblo Para que lo llamasen Diciendo Un pueblo Ha salido de Egipto Y aquí que cubre La faz de la tierra Y habita delante De mí Es que se amedrentó Tuvo miedo Por tanto Por tanto Envió mensajeros Anótenlo Anótenlo Y el que tú Y el que tú maldigas Será maldito Porque prefirió Que Maldijera Israel Ahora Anóten esto Amados Balak Reconoció Que Israel Por tanto Anótenlo Amados Por lo tanto Pensó Detenerlos Con un poder Opuesto Por lo tanto Pensó Detenerlos Con un poder Opuesto Y eso es lo que hacen Contra ti Y contra mí Y contra los nuestros Pero lo reprendemos En el nombre bendito De Yahshua Mashiach Y rompemos Todas sus maldiciones Y no pasa nada Aleluya Pero que pasa Con que poder Podemos decir esto Si estuviéramos en pecado Si las facultades De nuestra alma No están sirviendo Al todopoderoso No tendríamos Ninguna protección Y entonces Una hechicería Un encantamiento Una brujería Pega Y por eso La gente acaba Fornicando Adulterando Robando Maldiciendo Matando En crisis económica En crisis de enfermedad En crisis de todo tipo Porque no está protegida Y la la shonjara De que hablamos En el capítulo anterior Las serpientes Y todo eso Eso que no se nos olvide Amados Que no se nos olvide Porque podemos Seguir adelante Adelante Más rápido Más rápido Me dicen doctora Pero si no vamos A hacer las cosas Cada inicio De Shabbat Digo yo Todo lo que aprendamos Lo llevaremos por obra Y cuando termina El Shabbat Digo lo mismo Si o no Entonces que no se nos olvide Por favor Porque si saliendo De aquí La shonjara Que pasó Es que ese pecado Se toma muy a la ligera Pero es muy grave Amados Entonces A ver Balak reconoció Que Israel Era un pueblo Protegido por el ojini Entonces pensó Con un poder opuesto Acabo este pueblo El poder opuesto Más que Satanás Y a su mamá Se le reprenda Anotele en esto Balam Era hechicero Tenía poderes Sobrenaturales Y era Perverso Bueno Sobre eso Platique algo Este miércoles O creo que el anterior De las personas Que mueven objetos Con la mente Y ahorita Me están consultando Varios Roanim Que están sucediendo Muchas cosas Sobrenaturales En las casas De los nuevos hermanos Por ejemplo Muñecos de peluche Que se levantan Y que empiezan Dizque a caminar Todo eso está hecho Por demonios En el nombre Bendito Es como se están reprendidos Que es lo que está pasando Amados Miren Cuando uno Por ejemplo Yo un día fui a una casa A ministrar liberación Y se sentía ahí La presencia del mal Y estas cosas No se cuentan No hombre Para presumir No Se cuentan Para que la gente Aprenda Y tema al eterno Cuando yo ordené A los demonios En el nombre bendito De Yahshua Jamás ya que salieran De ese hogar Todos los muebles Se estremecieron O sea Todos los muebles Se movieron La cocina Se movió Todo Entonces ¿Por qué? Porque ellos no querían irse Pero tenían que irse Porque eran a orden En el nombre bendito Y poderoso De Yahshua Jamashiyah Bueno todo eso Ahora ¿Qué va a pasar entonces? Cuando empiezan A aventar objetos Deja tú las piedras Que avientan acá Yahshua Jamashiyah Les reprende Atamos esos diabos Y los echamos fuera Yishengadó Yahshua Jamashiyah Cuando con la mente Empiezan a lanzar objetos Porque eso va a pasar Que vamos a dejar Que una jabalina Llegue a nuestro cuerpo No reprendemos eso Y se corta toda maldición Hace mucho tiempo De un tema No quedó grabado Pero la función De un israelita Vamos De uno que intercede De un caduz De alguien que está En santidad Es romper Todos los trabajos De los hechiceros Brujos y santeros Eso es la guerra espiritual No estando haciendo Chismes y cosas del diablo Y estando Diciendo estoy haciendo Guerra espiritual No Es deshacer Las obras del diablo Para eso nos mandó Yahshua Jamashiyah Y eso Viaje en los aires Por eso dibujan A las brujas Con escoba Y todo eso Ya lo he ministrado Es romper eso Que están lanzando Contra el pueblo Aleluya Contra tus hijos Contra tu economía Pero como lo vamos a hacer Si no estamos en santidad Este hombre Dije que era hechicero Balaam Y era Tenía poderes sobrenaturales Ahorita lo vamos a ver Y era perverso Totalmente perverso Él quería Entonces se unió Para que Israel Fuera destruido Y logró algo Porque los Israelitas No se acababan De consagrar Dice en el verso Verso 6 Pues yo sé Ahora Fíjate muy bien Dice Ve pues Ve pues Ahora te ruego Maldíceme a este pueblo Porque es más fuerte que yo Claro Yahweh es más fuerte Aleluya Él servía al diablo Porque es más fuerte que yo Quizá yo pueda herirlo Y echarlo de la tierra Pero porque necesitaba un brujo Porque él no podía Entonces hay gente Dedicada a eso Hay gente Así como alguien Estudia medicina Arquitectura Odontología O tiene algún oficio Y se perfecciona en su oficio Albañilería Plomería Etcétera Y vas sabiendo De los Materiales más modernos Etcétera Para trabajar más efectivamente La gente se especializa En eso Hermanos Despierta Israel Ellos se especializan En eso Cómo poder hacer más daño Cómo poderle mandar Una maldición A una persona Para que le dé cáncer Ellos se especializan En eso Claro que sí Vamos a platicar Después sobre eso Pero Entonces Abba Caduce En el nombre bendito De Yahshua Mashiach Yo rompo Toda obra De hechiceros Satanistas Santeros Hijos de la nueva era En el nombre bendito De Yahshua Mashiach Se quedan rotas Todas sus maldiciones Y eso es guerra espiritual Porque ellos Las lanzan Como si fueran jabalinas O como si fueran lanzas Y uno tiene que romper eso Pero es en el nombre bendito De Yahshua Mashiach Y entonces Se cumple la palabra Porque el eterno No es mentiroso Todo lo que se ata En la tierra Es atado en los Shamaín Y todo lo que se desata En la tierra Es desatado en los Shamaín Y es cuando vemos Los milagros Las bendiciones De todo tipo Aleluya Ahora ¿Por qué Habló así Este tipo Balak? Anótenlo Balam Había profetizado A Balak Que sería rey Y fue rey Pero ahorita Vamos a venir Ver de donde venían Esas profecías Y se quedó Y se quedó un asombrado Entonces Balak Sabía Que Balam Tenía poderes Y entonces La historia Marca Que Balam Le profetizó A Balak Que sería rey Y como ya era rey Dije yo Por eso dijo Yo sé que tú sabes Yo sé que Ahora te ruego Que vengas Y me maldigas Este pueblo Entonces Él sabía De los poderes De Balam ¿Vamos bien? Ahora Una pregunta Anótenlo ¿Por qué Tenía esos dones? ¿Por qué Tenía esos dones? Ahora Me dicen Cuando pueda continuar Y Los dio Elohim No el diablo Los dio Elohim A propósito Para que Los goyim No tuvieran Pretexto De que Israel Tenía Tenía Moshe Que tremendo ¿No? ¿Quién le dio Todo eso El poder A Balam? Lo dio Elohim Para que los goyim No tuvieran Pretexto De decir Israel tiene A Moshe Nosotros no tenemos A nadie Que nos dirija Para lo bueno Pero Balam Lo utilizó Para lo malo Y entonces Hasta la fecha Tú lo ves En internet Los que nos dedicamos A ministrar Toral Lo empleamos Para lo bueno Pero somos La minoría La gran mayoría Está metido En rosacruces Gnósticos Pornografía De todo tipo Para lo malo Para ponerse De acuerdo Y hacer cosas Malas ¿Quedó claro? Aleluya Ahora Anoten esto Con signos De admiración Pero Esa misma lucha Hay Hoy Hay Hoy ¿Por qué Crees que Los satanistas Se reúnen El viernes En la noche A orar? ¿A quién Crees que van A maldecir? ¿A los que se reúnen En domingo? ¿O a los que guardamos El Shabbat? A los que guardamos El Shabbat Pero sus maldiciones No pegan Sobre los verdaderos Justos Sobre los santos Sobre las santas Pero si pega Sobre los injustos Los que Son hipócritas Y rebeldes Y dicen ser Mesiánicos Y no son nada En ellos Si pega Y lo hemos comprobado Que si pega Entonces tengamos Mucho cuidado Amados Seamos verdaderamente Santos Para estar protegidos Por Yahshua Hamashiach Amén Abraham No es clase Para esto A hoy Pero Pero Los brujos Y las brujas Se ponen de acuerdo Hacen sus conjuros Y eso Tú lo Pudiste ver Hasta en las películas De Walt Disney Y ya lo ministré Que eso Es puro satanismo Satanismo puro De duendes Y demás Todo eso existe Es el poder del mal Porque Antes Si creías En las limpias Que te hacían Con ramas Con huevo Pasándote por el fuego Que después voy a explicar Que significado tiene eso Y no creer Entonces Eso te lo lanzan A ti Ahora Que eres mesiánico Entonces Amados Por favor Todos en santidad Aleluya Aleluya Amén Ahora Desea yo En el verso 6 Bueno Más bien La administración Lo que tú bendices Es bendito Entonces Una pregunta Por si no lo anotaron ¿Por qué no pidió Ser bendecido? Y por qué Si pidió La maldición Para Israel Balam Anótenlo Recibía mensajes De Elohim Por la noche Es decir Sueños Y tienes el audio De los sueños En la página Goswipas.mx Para que Se sepa discernir Cuando es un mensaje De Elohim Cuando es un mensaje Del diablo Cuando es un mensaje De la carne Por favor Pónganse Estudiar mucho Yo sé que todos Trabajamos 6 días Ahorita estamos Ministrando la Torah Pero esos temas Ya se te dieron En Shabbat Aleluya O tienes tus apuntes Tienes los audios Emplealos Bájalos A tu teléfono celular Tu iPhone Etcétera No sé Escucha Escucha más Porque los hijos De las tinieblas No se duermen Los hijos de la luz No nos debemos de dormir Ahora Siga Leyendo hasta el 9 Fueron los ancianos De Moab Y los ancianos De Madian Con las dádivas De adivinación En su mano Y llegaron a Balán Y le dijeron Las palabras de Balak Te das cuenta Pura brujería Pura brujería Siga hasta el 9 Él les dijo Reposad aquí esta noche Y yo os daré respuesta Según Yahweh me hablare No dijo el diablo ¿Verdad? No dijo el diablo No dijo el Según el diablo me hable Yo les voy a responder No Dijo Yahweh Y él les dijo Reposad aquí esta noche Y yo os daré respuesta Según Yahweh me hable Así los príncipes de Moab Se quedaron con Balán Y vino Elohim A Balán Y le dijo ¿Qué varones son estos Que están contigo? Claro que lo sabía Elohim Elohim sabe todo Pero él quería ver Qué respuesta iba a dar Balán Por su libre albedrío ¿Quiénes son estos hombres? Ahora Elohim pregunta Anótenlo como si no supiera Pero él sabe todo Él sabe todo ¿Dónde está Abel? Ebel Ebel tu hermano Dijo a Caín ¿Dónde está? ¿Qué acaso no sabría Elohim? ¿Dónde estaba? Claro que sí Lo que pasa está Que él quería ver La respuesta De Caín Él quería ver La respuesta de Balán En este caso Y voy terminando Este capítulo Es un poquito largo Para explicar Ahora Lee por favor Nada más el verso 10 Y Balán Respondió a Elohim Balán Hijo de Sipor Rey de Moab Ha enviado a decirme Qué tremendo O sea Qué respuesta tan tonta Tan tonta Lógico Como diciendo Bueno Por si no lo sabes Elohim Yahweh Estos son estos Y estos Y estos Caray Qué tremendo Así actúa Hasta la fecha Muchos que se dicen Mesiánicos Piensan que Pueden engañar Al Rohe A los demás hermanos Hacer la shonjaran Ja, ja, ja Jo, jo, jo Pero el que lo sabe Todo es Yahweh Temamos al que Todo lo sabe Portémonos bien Y veremos La acabó Del esplendor Del eterno Aleluya Ahora Anoten en el verso 10 En lugar de responder Balán Tú lo sabes Elohim Esa sería una respuesta Más lógica Lógica Más bien En lugar de responder Balán Póngale entre signos De admiración Tú lo sabes Elohim Tú sabes todo Dijo El rey de Moab Mandó A mí A estos hombres Rogándome Por mis servicios Fíjense Como dice Puedo leer Nueve Y vino Elohim A Balán Y le dijo Que varones Son estos Que están contigo Y Balán Respondió A Elohim Balán Hijo de Sipor Rey de Moab Ha enviado A decirme Aquí este pueblo Que ha salido De Egipto Cubre la faz De la tierra Ven pues Ahora y maldícemelo Quizá podré Pelear contra él Y echarlo Ahora nada más voy a terminar Con esta idea Para que no quede cortada La administración Miren En el verso 12 Dijo Entonces dijo Elohim A Balán No vayas con ellos Ni maldigas al pueblo Porque bendito es Aleluya A verle el 12 O men Que eso diga El eterno de nosotros Porque entonces Estaríamos perdidos Con la shonjara Pecados Robo Adulterio Fornicación Viendo pornografía Viendo mujeres en la calle Etcétera Cuidado Como estaríamos protegidos La guerra es fuerte Va a venir la tribulación Si Pero ahorita la guerra es fuerte Los brujos están actuando ¿Por qué crees que hay tanta gente Ya homosexual Besándose en la calle acá? Y en todos lados Apenas otro país Colombia ya se unió A la unión homosexual Va avanzando Sodoma y Gomorra En el mundo Pero rápido Ahora Para que no quedara La administración Decía yo Y con eso termino En el verso 12 Elohim le dijo No vayas con ellos Y tú dirás Ya está Sí, anótalo Te va a servir No vayas con ellos Fue una orden No vayas con ellos Ahora Lo que voy a decir Tiene mucho peso Porque está aquí en la Tanaj Pero lo voy a Lo voy a administrar así Anoten con signo De interrogación ¿Acaso Le preocupaba A Elohim Las maldiciones De Balam? ¿Acaso Le preocupaba A Elohim Las maldiciones De Balam? La respuesta es No No Claro que no Y si el Eterno Lo permite Entonces Mañana Continuaremos Con este Capítulo Bendito es el Abacadosh Aleluya Aleluya Yo sé que ya se ha ministrado Por diferentes hermanos Quiero que anoten Todas las Las Ideas Que les voy dando Para que así sea Mejor para todos Y podamos aprender Ahora Sobre aprender Bendito es el nombre de Yahweh Que aprendimos hoy Lo de la serpiente Sobre el veneno El Eterno envió esa plaga Porque ellos habían lanzado veneno Contra el mismo Elohim Que pan tan liviano es este Ya ministré eso Ya quedó filmado Primeramente el Eterno Ya quedó grabado Primeramente el Eterno Está arriba En la próxima semana De eso no voy a A profundizar Al menos que el Eterno Me diga algo más Pero lo que estamos viendo Ahorita es una guerra Que estaba sucediendo En ese momento Entre un brujo Y después vamos a Pues no que era profeta Vamos a Voy a administrar Eso mañana Pero eso está Muy fuerte Aquí en Tehuacán Hay una señora Que adora la muerte Entre tantas Gentes que adoran A la muerte Esa señora Me maldecía mucho Ahora está Podrida en cáncer Berratashem Yahweh Visto que hubiera hecho Teshuvah Y que estuviera sana ¿Verdad? Y aquí Exaltando al Eterno Con nosotros Pero es que Siempre va a Entonces No esperes Nada más La cuestión De la tribulación Ahora hay mucha Ahora hay mucha guerra Ahora hay mucha guerra No hagamos La shonjara Unos contra otros No Bendigámonos Unos contra otros Vamos a ponernos De pie Amados Ajím Bendito es el Abacadosh Chau.